...humillado, avergonzado, que es Jesús la víctima. ¿Quién es el victimario? Yo. Pero cuando estoy caído lo veo al revés, soy la víctima. Y Jesús es tu padre. Y Jesús es tu padre. Él da, él quita. Como joven. Como joven. ¿Te das cuenta? Y lo ves a él como el malo. Eso lo veías como. Sí. Y toda la gente dice, no, es que todo está predestinado. Del bien y lo bueno y lo malo. Lo ves a él como el malo, pero la verdad, otros somos. Él es la víctima. Él es el rey rechazado. Él es el traicionado, piénsame. Es como un hombre y lo miran. Uy, que su mujer lo engañe. ¿Qué le dicen? La burla de todos. Y eso es lo que todo el infierno va, lo presenta. Ay, ve, 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 te presento aquí. Mira, te presento esta. ¿Te ha puesto los cuernos? Jesús ahí, humilde, soportando todos esos ataques. Dos mil años de iglesia, dos mil años de humillación. Pues se parará alguien y dirá. Y yo le digo, ay, ve, ¿y qué me dices de ella? O sea, me malogran. Me malogran mi heredad. ¿Te das cuenta? Por eso que es, la mayoría le gusta en realidad ese mundo. El profeta por eso dice que cuando recién empieza, cuando salieron los pentecostales, salieron condenando a la iglesia católica. La ramera, no querían saber nada. Pero, ¿qué ha pasado? 40 años después ahora han vuelto al ala de la madre. ¿Por qué? Es como una niña que crece en ese hogar. Ama a su mamá todo. Pero de pronto, ya cuando está adolescente, se va a la escuela, tiene amigas y empieza a escuchar lo que hablan mal de su mamá. Y le da tanta vergüenza que uno habla de su madre y ve que es cierto, su madre hace eso. Entonces dice, se molesta con la mamá y se va de casa. Pero se va con la misma unción. De nada le sirve irse de casa. Porque después de un tiempo, dice, ya llega a ser joven, el mismo espíritu lo toma y termina hasta peor que la mamá. Y dice, mi mamá tuvo razón. Vuelve, le dice, mamá, perdóname, yo sé que tuviste razón. Por eso, dice, la iglesia pentecostal se ha vuelto al católicismo. Se ha vuelto al ecumenismo, a ese compañerismo. Que antes salieron condenándolo. Pero ahora es lo mismo. Ah, cierto, no era tan malo. Por eso el mismo espíritu es profético. Salen de la denominación, pero la denominación no sale de ellos. Ese sistema que valora más el mundo físico y el mundo de los humanos que el mundo de Dios. Porque ese es el secreto. Jesús los encontró que para ellos valía mucho el mundo de los humanos, la tradición de los ancianos. Que es lo que decía la palabra de Dios. Un sistema errado. Por eso, hermanos, trabajen honestamente con la Biblia, con el mensaje. Si no están avanzando mucho en el mensaje es porque no conocen la Biblia, como debe ser. Tú, léanla con la palabra de Dios. No, no, no se preocupe. Ay, hermano, la gente dice, hermano, yo no sé, no entiendo nada. ¿Qué has leído una vez, hermano? Dime eso y preocúpate cuando vayas por la número 100, pues. Ahí ya, bueno. Yo cuando leí la primera, ni se sabía de lo que estaba hablando nada. Ves, otra vez, otra vez, otra vez. Y ella, Dios te ve que eres perseverante. Reciente, abre un poquito la llave. Te motivas una buena espiga. Dices, esto está bueno. Y sigues. Otra vez. No, sino que a veces nada más haces unos dos, tres minutos. No, no entiendo nada. No, si Dios quiere que me rebele. No, es un trabajo. Convencido. Yo estoy ante un mundo. Cuando voy a la Biblia, a la palabra de Dios, estoy ante un mundo más poderoso que una mina de oro. Solamente que tengo que escarbar hasta sacar esa veta. Pero de que hay riqueza en la palabra de Dios, sin igual riqueza. Al hombre que se canta en la palabra de Dios. Al ver. Y después va a abrir la mano. Gloria a Dios. Esa es verdad es que lo hacen fuerte a uno. Porque te ponen, te presionan, te sacan todas las bloqueras, hermano. Porque piensa, lo he dado el sí a Dios. A ver, a ver, a ver, rompe ese compromiso. Eso no lo vas a romper. Haga lo que hagas, te vas. Estás casado. Te metas con quien te metas. Es una mujer casada entrando con otra. Y de acuerdo a lo que dijo en antes, ya la situación es tan seria que sí lo dijimos en el momento que tuvimos el entendimiento. Y a veces uno no se ha dado cuenta. La acepta te motivó. Sí, amén. Lo creo. Y ahora empieza a aflojear. ¿Te das cuenta? Entonces, después ya, después que le das el sí. Porque viéndolo como lo decían antes, hace rato vimos el sí. Pero, hermano, si no le hubiera dicho no, ya está. Le has dado el sí a la palabra de Dios. Y ahí es donde el diablo va. Después a los que ni siquiera lo han querido ir, ahí no se puede convertir en ramera. Pues sí son de él. No han sido errados. Pero el que le dio así a Cristo. Por eso profético, la misma católica, que dice yo soy cristiano, nosotros somos cristianos. Mira, Dios lo acepta. El tan solo hecho de decir y poderse decir, nosotros somos los cristianos. Dios lo acepta. Y luego hacen otra cosa. Porque aquí todos salimos de esa manera, del sistema, diciendo, wow, mira, ve, no lo veíamos, no lo entendíamos. Y ahora, 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 y esta es la verdad. Listo, estás dándole peso. Estás, tú mismo por tu propia boca aceptando que es la verdad, pues. Y le digo que te pongas a aflojear. No, pues mal. Por eso yo digo, al saber cuán sagrado es y cuán delicado, invierte mucho de lo que necesites para ser fuerte. Tu respeto y tu amor y tu fidelidad. Busca el compañerismo que te ayude a eso. La lectura, el oír, que te ayude a eso. Porque esto no es broma. Pero ni en lo natural que sea broma. Usted puede decir que este novio es algo muy exigente y ya no quiere. Ya no me gusta. Lo que Dios es Dios. Y tu vida en lo natural dice, hermano, dice, es que yo ya le di la palabra. Y te presiona, le has dado el sí, no lo puedes echar para atrás y te presiona. En lo natural. O sea, le das a un hombre el sí o a una mujer el sí, ahí sí, estás comprometido. Le has dado el sí a Dios, ahí sí no vale nada. No, no me venga con eso. Qué glorioso. Y eso es justo. Porque ese es todo el problema. El problema fue eso, que antes de llegar al matrimonio, el noviazgo se rompió. Ese ha sido otro problema. ¿A dónde tenemos que volver? A lo mismo. A un noviazgo, pero ya no dejar que venga el mismo diablo, porque el mismo diablo, el mismo adulto, ¿no? El mismo va a venir a traer. El mismo. Solo que esta vez se le pondrá con una que no es como él. Gloria a Dios. Es glorioso. Eso, eso da fuerza, da energía. Claro, muy adentro puede haber un hombre carnal que diga que yo estoy medio serio. Pero, ¿es lo justo o no? Compromiso con Dios, hermano. Un matrimonio hacia eternidad. Y si alguien se merece, que ha mostrado seis mil años, ha mostrado lo que él es, si alguien es bueno, es él. Si alguien se merece respeto, es él. Si alguien se merece honra, es él. Es fiel, hermano, y todavía viene y pago semejante precio por semejante infiel que somos. Grande verdad de la palabra de Dios. ¿Y cómo Salomón mira el cuadro? Es el mismo cuadro en toda la Biblia. De toda la Biblia está nada más la novia y la ramera. Por elección, por decisión, ¿de cuál queremos ser? Si somos la mujer virtuosa es porque tu conexión en el mundo invisible es con Cristo. Si eres la mujer mala es porque tu conexión en el mundo invisible es con Satanás. ¿Cómo dice eso? ¿Se vendió a Satanás su virtud? ¿Todo eso lo vendió? Dice, ya, pues, le entregó. Es la misma regla. Yo creo que también le dieron el silla cuando salieron de Cristo la novia de ese hombre. También, pues, por eso es la novia de Jehová era. ¿Te das cuenta? Por eso Dios lo juzgó. Por eso hay una parte de la Biblia que te juzgaré con la ley de las rameras, de las adulteras. Entonces, ¿qué haces? Por eso dicen que Dios en las copas en un apedreamiento. Porque a las rameras hay que matar las pedradas. Y luego dicen, ¿por qué al lago de fuego? Porque Judá dijo, ah, tú no eres adulterado, hay que quemarla, dijo Judá. La ley. Es la ley. La ley. Hay que quemarla, por eso la hago de fuego. Digamos, los diferentes temas que vengan, regresan al mismo punto. Al mismo punto. Sino que los diferentes temas que vienen vienen misteriosos. Que dan más detalles. Y aún, digamos, esos detalles, es que a uno le coge ánimo. Fuerza. Le emociona. Exacto. Algo hay por dentro que impacta. Un solo tipo no podía hacer todo eso. Pero y al regresar y entrar al mismo punto. Es el mismo, es el mismo tema. Regresa a la palabra. Es el mismo, no hay otro tema. No hay. Por eso es impresionante. Mira, yo, desde que empezamos a predicar en 2003. No hay un solo sermón que no haya predicado el mismo tema. En realidad, es el mismo tema. Es el mismo tema. Por ejemplo, estaba comentando a unos hermanos de Estados Unidos. Ahí, pues, dicen que hay hermanos que están cinco años escuchando. Son cinco años, sino que dicen, no saben eso de manejar, escajar y eso. Son de México. En Phoenix, Arizona. Y dice, lo que más impactante, porque nosotros hemos escuchado, ya muchos, que vienen, hablan una cosa, después cambian. Pero, dice, escuchamos los predicas antiguas, dice, y el, y el, y el, y el, es el mismo. Porque, pues, sí, lo hemos escuchado, dice, la evidencia del Espíritu Santo, del nuevo nacimiento, lo hemos escuchado, 2012, 2013. Y lo vemos aquí, dice, la misma cosa. Porque, dice, una persona, pues, después de tres, cuatro, cinco años, obviamente, ya va. Si no es Dios. O sea, ya cambia el tiempo. Ya recuerdo. Eso hablaba también con uno. De eso. Dios mío, cuántos años. Si no fuera Dios. No hay forma de que no falle. No hay forma de que no falle. Al volver a repetir, le digo, fuera otra cosa. Porque la visión se fue y ya viene otra, otro pensamiento. Exacto. Digo, pero como Dios no iré. Va a lo largo y, digo, uno como humano en la mente, uno se olvida. Y en otra vez, la misma cosa ya puede decir de otra manera. Un humano, dice, profeta, un hombre, no hay forma de que lo vaya a fallar. Porque es un error. Pero si tú ya sabes hacerte de lado y trabajas, obviamente, porque el ser humano siempre ve la tentación de meterse en la escena. Eso nunca va a estar errado. Y es que es la palabra de Dios. Entonces eso lo... De Colombia también la semana está llamando. Hemos escuchado, dice, los temas de... Pero dice, la curiosidad nos da, pues, a ver qué eran los años anteriores. Y... Me emociona a buscar, dice. Me emociona a buscar, dice. Sí. Sí. Oh, es glorioso. Es glorioso porque dice, se enfa, si por eso la hermana de... Son grupos grandes que están escuchando, dice. Están, están escuchando. Y... Este... El hermano me dice, mire, yo ya estoy borriendo los 70 años. Y desde el... Cerca de los 20 años yo conocí este mensaje. En México, sí. Y sabe, dice, entonces ya entenderá. Conozco a Bernabé García y conozco a todos los predicadores. En México y en Estados Unidos. Nunca he escuchado el lenguaje. Hacia la palabra de Dios. Como no estoy escuchando. Eso sí, realmente aclara todo el panorama. Lo demás era que el profeta regresa, que el reentorno y todo. Incluso tiene un... Un hijo que es predicador, que el profeta regresa. El yerno es yerno. El hijo está por ahí, pero... También es predicador. No está de acuerdo, pero tampoco se sale. De lo cerro. Entonces, eh... ¿Qué muestra eso? Que no es natural. Que a uno te parece sencillo enfatizar la palabra de Dios. Si fuera sencillo, si fuera fácil, ¿por qué no lo hace? ¿Tú que crees que la gente quiere ser mala a propósito? No. Es una evolución que se está persiguiendo. Es un poder sobrenatural. Porque es que el predicador, que el su sano juicio no va a querer hacer las cosas bien. ¿Por qué? Si hay abundancia de mensaje y Biblia. No sabemos otra cosa. Y es más, ellos que saben inglés. Una hermana dice, yo decidí aprender inglés por causa del mensaje. Después dice, pero por causa del mensaje, yo decidí aprender inglés. A ver, a ver, sí. Pero dice, escuchar los predicadores en inglés, de repente, dije, ellos están mejor. Y allí es la misma cosa. Están analizando en realidad. La Biblia y el mensaje están sellados. Están sellados. Por eso la Biblia dice que la Jerusalén tiene puertas. Que por esa puerta dice, no entrará y empieza a darte la lista. Por eso que eso no se puede personificar. Cualquier cosa podrás personificar. El profeta dice, puede imitar todo el diablo. Pero no puede traer palabra por palabra. Eso no puede. ¿Por qué? Porque está sellado. Administrado por Dios eso. Dios es el que sigue teniendo el control. Por eso recuerdas cuando llegó el tiempo de lo sobrenatural. De la cosecha sobrenatural y de la escasez sobrenatural. Todos los demás decían, vamos sembrando. Ya no les funcionaba. Ahora tenían que ir a José. Aunque no les caiga bien José. La única más que querías ayer vida, tenías que ir a José. Tenías que ir por las reglas que él puso. El precio que él puso. Entonces es lo mismo. El verdadero José es Jesucristo. Porque hemos llegado a un día donde ya no vale ningún argumento sensacional, denominacional, pentecostal. Es la palabra de Dios y ya no vale nada. Y cada día se va encontrando la diferencia. Como me dijo esta hermana también, de otra parte de Estados Unidos, que estaba escuchando. Dice que he escuchado bastante de Perú, de Chile, vamos allá. Y no sé cómo ha sido, dice, que he escuchado. Y no, pues dice, claro. Y yo no, por algo, dice, porque yo escuchaba, dice, está bien, buenas predicaciones, todo, pero no me llenaba algo. Yo decía, no habrá algo más. Eso es todo. Y cuando escuché, dice, ahora sí. Ahora sí puedo captar la Biblia. Por eso, lo que realmente me dejó, dice, y hasta ahorita yo no, no me puedo calmar en mi gozo, fue que la Biblia es Cristo, la puerta. Y el mensaje es la llave. Guau, dice, eso, eso me hizo esta llave. Con razón, pues si solamente me tomo el mensaje, ¿qué voy a hacer con puras llaves? El mensaje tiene que entrar a la puerta, la puerta es Cristo. La puerta es la Biblia. Ahora, yo no me acordaba, me acordaba que he predicado eso en algún tema. Pero sí, es de años anteriores, me dije que era. Claro que está por eso, ¿sabes? Sí, exacto, me hizo acordar eso. Sí, porque es Apocalipsis 10, pues, ¿no? Entonces, el mensaje es exactamente eso, para abrir el entendimiento de lo que ya está en la Biblia. Nada más, nada nuevo de lo que está en la Biblia. Entonces, ahora sí tiene sentido. No, dice, y este hermano ha sido, tiene doctorado, 13 años de doctorado de teología. Y ya cuando he visto los líderes de la Biblia, los mejores líderes del mundo. Entonces, hace como cinco años, recién conocido un mensaje. Y sabe mucho, mucho sabe la Biblia, pero no. Por eso que rápido ha podido captar. Y le ha llamado, dice, le ha llamado de perdura. ¿Qué hace? Porque dice que ella, mi amiga escuchó, lo publicó. Y, como tiene bastantes amigos de conexiones, rápido lo llamaron. Usted, hermana, ¿qué hace publicando a ese hermano? Si nosotros lo hemos botado del compañerismo. Lo hemos expulsado porque está mal. Pero dígame, ¿en qué está mal? A ver, un solo punto, dígame, ¿en qué? ¿En qué está mal? Pero dígame, ¿en qué punto? Danza. La hermana dice, pero como sabe la Biblia. Pero si las danzas, es casi más del 50% de los protagonistas de la Biblia. Está el gozo, el júbilo, la danza. Y el gozo del Señor es la fortaleza. Y él habita en las alabanzas de su pueblo. Entonces, dice, ah, hermano, gracias. Entonces, dice, pero no me dan ni una opción de que está mal. Y están bien, bien las hermanas están. Y ellos las mandaban a Nicaragua. Porque de Nicaragua entra otra hermana. En Nicaragua ya empiezan a comentar ya de Nicaragua. Hay un grupo fuerte en Nicaragua también. Y me imagino, si no juega Dios en el asunto, ¿por qué los otros predicadores salen y quedan muertos? No hay nada, no sé. No hay resultado, ahí se acaba todo. Hay muerte, ahí se acaba. Va, la visita, todo. ¿Y se acaba? Pero más bien, ellos empiezan a trabajar. Porque dice, hermano, yo les mostré allá porque yo les llevé el mensaje allá. Ellos dicen que empezó en Nicaragua. Y ahora, dice, ellos son los que me mandan. Escucha a esta hermana. Porque ellos no sabían, dicen, que hay transmisión en vivo. Solo de YouTube buscaban lo que haya por ahí. Pero ahí, que ha subido. Escucha, hermana, ella dice que le mandaban, le hablo de Nicaragua, le mandaban a la hermana. Y de ahí sí he visto ya que están comentando de Nicaragua en la transmisión allá. Entonces, trabajas. La palabra de Dios no vuelve vacía. Obviamente, hay gente satisfecha con el error. Pero basta que haya uno o dos que quieran la verdad. Dios los visita. Y tú dices algo natural. Si fuera natural, ¿por qué la gente más sabia, la gente más entendida no lo? Y mira, y se dan cuenta, porque un medicador le dijo a otro. Y él me dijo, te lo ha dicho. Mira, no le escuches. Te recomiendo que no le escuches. ¿Por qué? ¿Está mal? No, no, no. No es eso. Sino que si tú lo escuchas, de verdad está todo. Vuelves a cero. Tienes que empezar de nuevo. Porque todo está mal. Te muestra que está mal. Y dices que vuelves a cero. Mejor, ¿de van a empezar de nuevo después de tantos años? Mejor, nos dejamos y continuamos tranquilos como está y no pasó nada. O sea, sí saben. Pero si usted es honesto con Dios, es preferible aquí desarmar todo, ¿verdad? Que allá donde ya no se puede arreglar nada. Es la vergüenza del que dirán. Por eso es que no quieren bajar para... Porque cuando me dijeron a mí que está errado, yo le dije, hermanos. Díganme con la Biblia, con el mensaje en que estoy errado. Porque me dijeron, tú tienes que pedir perdón. Porque estás errado, tienes que ir tu parte, pedir perdón. Claro. Pero me muestran en la Biblia y en el mensaje. Y el profeta dijo, si tú le muestras con la Biblia, con la palabra de Dios, alguien está errado y no quiere él tener la actitud de arrepentimiento, él no es el Espíritu Santo, es un Espíritu errado. Muéstrame con la palabra de Dios. ¿Qué punto estoy errado? No, hermanos. Dios no es libre de decir eso, eso está bien. Pero el Espíritu con que predicas está errado. ¿Cómo es eso? Es que tú le dices a la gente eso. Y eso no, eso debe ser para los ministros, hermanos. ¿Y él cómo? Es que ellos despiertan y luego nos presionan a nosotros. Eso sí me dolió. Claro, uno ahorita, yo ponía por uno a ser ríos, pero ahí me dolió fuerte porque supuestamente tú los tienes respeto, ¿no? Y que me diga así, descaradamente, que despierta el pueblo y los exige y que no quieren eso, hermano, ahí sí me lágrimé, me lágrimé de impotencia. Ahí sí, ¿sabe qué? Nunca más, ahí se acaba todo. Yo nunca más quiero nada con ustedes. Ahí me refiero. O sea, si no es, si la razón es despertar al pueblo, entonces, ¿cuál es la razón, hermano? ¿Cuál es la razón de predicar? Es que es como un negocio, ¿no? Sí, es que tenemos ahí. Es que, hermanos, trabajen la palabra de Dios. Ese trabajo no abunda. La gente se cobarda a eso. Y lo poco o mucho que ustedes pudieran hacer, Dios lo va a reconocer. Dios lo va a reconocer. Y él la venía. Hermano, para que sirva una... Ahí ya.